También lo voy a proponer para la radio Rivadavia que los conductores y los columnistas cuando llegan dejen el celular A ver Johnny, Johnny está de acuerdo No se puede usar el celular ¿Y qué haces con las fuentes? No lo seas loco No, tenés que venir con la transmisión cocinada No, hay cosas que ocurren como en este momento al aire ¿Hay un urgente? No, vamos a ver ¿Cómo no tengo? Ah, está cambiando el usuario ¿Y qué es? ¿En Windows? ¿En qué estás? Igual no lo quiere regalar, quiere guardar para su programa Ah, perfecto ¿Hay una bomba? ¿O esta era la bomba acá? No, no, no La voy a guardar ¿Sabés qué pasa? Hay que ser serio con la información ¡Anda! No, hay que estar seguro Si no... Tiene que estar chequeado Ya fue eso Lucas chequea todo Ya fue eso Y depende el tema Mínimo tres fuentes Y después en función de eso se genera una validación de la información Todos, todos está bien Bueno, pero depende ¿Sabés de qué? Depende de que no sea algo que lo dice una persona a cuenta de sí mismo No, no, no lo quiero Me perdí ¿Cómo es una persona? Claro, si alguien te cuenta en off Yo pienso tal cosa, pero es en off Vos podés decir, bueno, hay una persona Por ejemplo, me contó un vecino, ya no va No, pero tal persona piensa esto de tal tema y no decís que te lo dijo Ah, claro Eso ahí podés simplemente... Sí, sí, es confiable la fuente, ¿no? Porque muchas veces no quieren opinar No, si esa persona habla de lo que piensa o de lo que cree que pasó en un tema Bueno, igual yo insisto con que los celulares hay que dejarlos Ejemplo No, pero no en el programa Sí, en el programa también Porque Lucas no me presta atención Lucas está todo el día... No, no, pero por ahí le está llegando algo Pero por ejemplo... Yo estoy chequeando todo el tiempo información No, no, estás jugando al TED Ojalá estuvieras jugando al TED Es una información que no es relevante y también miras el celular Sí, pero... No es sobre tu trabajo, mucho tiempo ¿Has hiciste poner mal humor? ¿A Cristina? No, vos le hiciste poner mal humor ¿Viniste de mal humor a trabajar? ¿No? No No, nos pareció eso No, vine un poquito desvelada porque cometí un error Ah, mira Mira, mira qué coincidencia Hay match, hay match I made a big mistake No estuvimos juntos, quiero aclarar esto Vamos a desmentir las versiones, Cristina No me compliques con el ministro No, por favor Un terreno fangoso Un tomahawk en mi casa No me compliques ¿Cuál fue tu gran error? Mi gran error es pasarme del horario en el que me acuesto a dormir Porque me quedé viendo una película Bienvenida, bienvenida, bienvenida ¿Cuál película? Una película que me hizo dar cuenta hasta qué punto el cine es arte Y ahora la inteligencia artificial no les llega ni a los talones Una bosta la inteligencia artificial Los Vengadores No Ahí los man Vi El imperio del sol de Steven Spielberg No la vi No la vi Ah, no, 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 no ¿Años? A vos no te gusta como Maxi Lenin en el cine iraní y esas cosas No 1987 Tiene las recomendaciones de Capello Chicos, 1987 ¿El imperio del sol? No, pero es bien ¿La foto es un sol con una cosa colgando? Un sol con una cosa, sí Transito en Oriente, ¿no? Para mí la película es como una especie de versión del absurdo de la guerra Cual Apocalipsis, Nau de Coppola, pero por Spielberg Maxi Lenin Pero contada por un chiquito de una familia inglesa que vive en Shanghai Antes de la invasión japonesa Previo a la bomba atómica Entonces En un momento en que pasa, viste, como cuando cae Saigón, que todos huyen Hay un momento en que todos huyen Y el chiquito se separa de los padres El retrato de todo lo que va pasando en la ciudad Por Dios Y todo lo que vive el chiquito hasta el final Es tremendo Y no es cine, es arte absoluto Duriste un miércoles bien arriba, ¿no? 5 horas 30 minutos, ¿no? Durísima, no ¿Por qué no te pudiste dormir? Pará, exacto, me quedé hecha pelota ¿Qué hora era? Me quedé hecha pelota ¿Más o menos? Y me acosté Va, la película terminó como a las 2 y cuarto Tengo una pregunta, ¿la viste sola o la viste con compañía? La mitad la vi con Luis Luis quedó dormido Almó el otro, ¿no? Quedó dormido Obra maestra mencioné acá No, sí, te juro Pero aparte ¿Qué le ñani? Ven las imágenes, santo Dios Vos sabés que estás poniendo en riesgo la gestión, ¿no? Con lo que estás haciendo Porque lo pareces que vas a mal dormir Él fue responsable Él fue responsable Si no se va de Chile Es por esta Él fue responsable 6F16 a Chile Y estaba arriba ¿Cuánto dura la película? ¿Es muy larga? Sí, más de 2 horas Pero ayer hice otra cosa Ah, guay Para, cociné Estéticamente inolvidable Inolvidable Te lleva a los ojos No pueden discutir a Spielberg Nadie lo está discutiendo Nadie lo está discutiendo Nadie lo está discutiendo No pueden discutir a Spielberg No, no digas eso Un beso enorme, Máximo No, no Perdón, y además cocinaste ¿Qué noche? No No, cociné lo más rico que cociné ¿Qué cocinaste? ¿Lomo al champiñón? No Pollo al vino tinto No, no, no Está rico Chicos ¿Dónde se hace el pollo al vino tinto? ¿En cacerola? En cacerola Sí ¿Qué cantidad? Después se hace al horno también No digas si sigo Medio litro Medio litro O sea, tres cuartos de botella ¿Antes? Media botella Ah, media botella Ah, entonces menos de tres Espectacular Un pollo al vino tinto ¿Qué cocinaste? Para aguantar la película El pollo Chicos, ¿lo saben? Lo espectacular que me salió ¿Y hubieras traído? Sí, lo trajiste Claro Se lo comieron todo Se acompaña con vino tinto también Aparte de lo que... Claro, con la misma botella Claro, con lo que sobró ¿Cómo? Qué bueno Amortizar una botella Sí, claro Y es una receta No, que dé, imagínate El pollo al vino Bueno, Lucas, te cuento Tuvo No se comió un pollo al vino Pero... Comió el vino Comió unas canastitas Que hizo mi novia Pero no pudo dormir En toda la noche Tengo grandes problemas de insomnio Me volvieron Me fui a dormir a la una ¿Vos sabías esto? A las dos me desperté Sí, una vez hablamos de esto Increíble Y dormí de una a dos Y después ¿Qué te preocupa? Cuando te acostás Y no podés dormir ¿Qué película pasa por tu cabeza? Todas Todas ¿Viste el Aleph? El Cuento de Borges Que es el universo Simultáneamente en un punto Eso es simultáneamente en mi cerebro La verdad Se conjetura de todo ¿Quiere sonar la revelación de Cristal? Pero pará Danos las tres primeras Las tres imágenes preponderantes Muy... La misma pregunta y soviales Temas personales y resueltos Temas laborales y resueltos Temas familiares y resueltos ¿Vos querés que yo me desnude al aire? Si Alberto puede dormir ¿Cómo no puedes dormir vos? Si Cristina duerme ¿Qué problema tenés? Tengo que hacer una obra en mi casa Empecé a pensar las posibilidades ¿Pero cómo vas a...? Apareció la derecha por ejemplo En medio de la ovejita aparece la derecha Plano Un con el drago ¿A quién contrato? ¿Cómo se hace opción y todo eso? ¿Por qué no lo haces en la cena? Porque no lo puedo evitar Obviamente No, eso es lo que le pasa a esa ansiedad Sí, claro Y lo mejor de todo Es que un pensamiento dispara al otro Y se empieza a crear como una red de especulaciones terrible La obra ¿Cómo la pago? El trabajo Claro Es así Es así Yo entro ahí Colorado golpista O sea, la ovejita está por saltar Y se cae a un abismo La otra ovejita se prende fuego O sea, pre-storming Cochá el hilo, cochá el hilo Me falta plata Johnny Maltrato Alberto Mirá cómo llegó Mirá cómo llegó Tengo que pintar una pared A ver, hace el... Tengo que pintar una pared Hay que contratar a tal tipo Me va a cagar Problemas de laburo Johnny Colorado golpista Alberto Fabiola La causa ¿Cómo llegaste de Colorado golpista a Alberto? Es así La causa Nicolás Pisi Amigo Tengo una fiesta el sábado No voy a poder ir Estoy en otro lado Y es todo un tren de cosas que empiezan a pasar Vas conectando Te digo Y nunca Está para el burda ¿Por qué intentaste irla por ovejita? ¿Viste cuando contás a las ovejitas? Por eso sus ovejitas Una ovejita salta y cae a un abismo La otra salta y se prende fuego Coincide La otra salta y se explota La otra salta y caen para caída Son muy frágiles Coincide que Lucas no puede dormir Con que la novia duerme muy bien Porque no ronca ya No, no, claramente O sea, no dormir ¿Tu novia duerme bien? Anita duerme más Las ovejitas se fueron a la cabeza de la novia Cristina, ya tenemos el diagnóstico Vayamos a la solución Te voy a decir las soluciones Que están en su carpete Y vos decís si está bien ¿Logramos la ribotril? No No ¿O otro? Un vasito de buscacho Sí, probé también Probé todo Le digo que probé para dormir ¿Estás diciendo cuál es la salta? Probé una copa de vino Eso no está mal A la media hora no funcionó Volví Tomé una media de whisky Probé No funcionó Terminó despierto No es para dormir Me he pedido una ducha Al agua caliente Para yo también hice lo de la ducha Bueno, la de la ducha Es lo que más me relaja Lo de la ducha me funcionó La ducha te despiertas al revés No, no, el agua caliente Lo de la ducha me funcionó ¿Sí? Y medité Hice una meditación ¿Meditaste? Medité para dormir Respiré profundamente Sentí como las cosas entran y salen ¿Pensaste en Vladimir? No, no pensé en Vladimir No, no, no Te pido por Dios ¿El tabaco? ¿El tabaco aparece? ¿El tabaco? Me fumé tres puchos también En esas tres horas Claramente Sí, sí Es pie a los vecinos por la ventana A ver por qué había luces prendidas Sony tiene otra idea No sé si Lo que pasa es que si Se incurro en mecanismos No, no, no De ese tipo Hoy estoy Soy una planta Vengo acá y te digo Bueno, muchos no cambian Bueno Me deja medio O sea, tu emoji es el del emoji Que se va derritiendo Y le cae una baba Exactamente Vos tenés que hacerte preguntas Antes de dormir En vez de pensar En lo que tenés que hacer Hacete preguntas Pero es involuntario, Dani No es que yo lo busco La pregunta es ¿Todo eso que vos pensás Lo podés resolver en ese momento? Por supuesto En ese momento mismo No, no Entonces ¿Para qué te vas a preocupar? Muy bien, Dani Vos lo que tenés que hacer Te pones una almohadita acá Para mí tiene que volver al presente Acá Acá Por eso quise meditar Y te dormís Porque te desconectás Pensé en una pared en blanco también No, pero desconectaste También podés volver al presente Por ejemplo Enumerando los objetos Aquí hay dos lámparas Una columna blanca Sí, pero era Estaba medio oscurel La habitación Acá me dice Maxi Medita y me carga Con el cine iraní Indigno Indigno Hice una meditación De 15 minutos ¿Quién está viendo cine iraní? Maxi Es especialista en cine iraní Y todas esas cosas ¿En algún momento en tu vida Esto no te pasó? Sí, va y viene Hace ahora llegaba bastante Que no podía Que tenía tanto problema para dormir La parte de lo peor es Me acosté a la una Un sueño hermoso A las dos hice PING Y ya está Yo vengo la semana Y traigo El índice material de la construcción Voló por el aire Tenemos una semana No, no, está bien Escuchame ¿Vos podrías cargar en una mochila El aire y la comida La próxima semana? El aire y la comida No No Tenés la de ahora Y el aire de ahora Cosas raras Es raro Los pensamientos raros Es raro Tampoco podés cargar los problemas De acá a la próxima semana Pero en la teoría Tenés ahora El aire para respirar ahora Y la comida para comer ahora Que focalizás en el presente Es lo mismo que te dijo Dani Sí, sí Pero el problema es que es inevitable Porque La cadena de pensamientos aparece Y uno no lo puede Pero no lo vas a poder Mi presente va a estallar Así cuando vos decís Verá que estoy llamando a Rolón A ver si Capaz que mañana no me despierto Se te acaban los problemas Pero no te agarra sueño Y Pero no me quiero poner a leer Hay un programa Ahora te voy a recomendar Si le prende la luz A la persona que pone al lado A 24 Claro, por eso Podés leer con el celular igual Y pero eso te despierda más Dicen que el estímulo de la luz Sí, el celular El celular es una porquería A la noche Para poder dormirse Hay que No, el celular Varias horas En la ciudad de Buenos Aires Lo van a prohibir ahora también Yo es lo último que miro En la casa de Lucas Van a prohibir el celular Antes de ir a tres cuartos Claro, claro Aparte probé todo Con TikTok Probé con Instagram Probé con la meditación Qué tragedia Ir a dormirte con TikTok Probaste Y sí No, pero eso es Eso es un shot de adrenalina Todo al revés Claro TikTok es Pero probaste Me van sentiendo Dije por ahí No sé Ver imágenes de pececitos Que nadan en un océano Ah, ¿me mostraste tu TikTok? Ahora te lo muestro Ahora te lo muestro Yo lo borré al TikTok El algoritmo me conoce ¿Lo borraste por qué? Ya le di Porque eso es Te espían los chinos Ah, ok Dejate Está bien, no, bueno ¿Y qué le importa a los chinos? Yo veo a miras en bolas Dali me dice que sí Yani me dice que sí Pero ahora te espían los mosques No, claro En los mosques No, no, no es ¿Vos no querés que te espíen los chinos? En los mosques En los mosques Por Dios Pero Lucia, bien Tenemos que ir saliendo nosotros Bueno, bueno, bueno Se tiene que ir a dormir Tenés una nota 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 Qué sueño Chao, Cristina Ay, no me digan la palabra Siesta me destruye No, no Silencio C'est qu'un mio Un momo de tronco